A Lorena, cuídenle las manos. En el ejercicio gubernamental, lamentablemente hay siempre compromisos políticos adquiridos que deben cumplirse. Tal es el caso del nombramiento por cuota de Lorena Martínez Rodríguez al frente del Instituto de Educación, cuota derivada de la firma de la Alianza por Aguascalientes que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Escrito estaba y había que cumplirlo. Ello no obsta para que el nuevo gobierno no le cuide las manos a la flamante directora del IEA, pues existen documentos suficientes para probar sin lugar a dudas que su paso por la administración pública, llámese municipal o federal, no ha sido del todo pulcro. Y es precisamente por ello que debe ponerse especial cuidado en el manejo de los recursos destinados a la educación de los niños, jóvenes y adolescentes de Aguascalientes, especialmente ahora que tienen un retraso académico histórico y sin precedentes derivado de la pandemia. De entrada, el Contralor debe vigilar con lupa la compra que pretende hacer Lorena Martínez, asesorada por Paco Chávez de 100 mil tablets para escolares, ejercicio que suena interesante de cara a la digitalización de la educación, pero que puede prestarse a sobreprecios y que no se adquieran las 100 mil, sino unas 10 mil solo para la foto, por poner un ejemplo. Y es que con los antecedentes que tiene, el Instituto de Educación debe estar muy vigilado para que no metan en problemas innecesarios a la gobernadora Tere Jiménez, quien tiene todas las ganas y capacidad de hacer de Aguascalientes un estado de clase mundial.